Así que músicos, ¿no? Más tarde los puedo llevar a un par de lugares para que vayan ambientándose. Eso es lo que queremos. Ir y conocer a otros músicos para irnos con el stagno. ¿Han oído hablar de Chacalón? ¿Chacalón y su nueva crema? Él se está presentando a un par de cuadras de aquí. Luego de dejar las cosas, vamos para que lo conozcan. Oye, ¿tú eres amigo de Chacalón? Patas del barrio. Uña y mugre somos. Disculpa. Sabrá si necesita gente para su grupo, ¿no? Para tocar. ¿Quieren tocar con él? Bueno, mira. Nosotros somos buenos, ¿no? Fácil. No sé, nos escucha y le gusta nuestro estilo. Nada se pierde con intentarlo. Pero no quieren más. No han probado el canu guantá. Está riquísimo. No, ya es suficiente. No hay más gracias. Estamos llenos. Ah, ¿ya quieren conocer a Chacalón? Bueno. Ya, ahorita vamos, ¿ah? Pero primero voy a ir al baño, ¿eh? Parvisito. Ya, ya, gracias. No puedo creer la suerte que tenemos. Toparnos con un paisano así, de buena gente. Y encima nos presenta Chacalón, hermano. ¿Te imaginas que nos escuche y nos contrate? Vamos por buen camino, Jaime. Señores, la cuenta. Disculpe, señor. Se ha equivocado. La cuenta es para nuestro amigo. Su amigo ya se fue. Dijo que le cobrara a ustedes. ¿En serio? No, no, no. Señor, él nos invitó. No se quieran pasar de vivo conmigo. Si no cancelan, llamo a la policía. No, 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 no. No, 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 no. Pásame la cuenta, por favor. Esto, esto es más de la mitad de lo que tengo. Con razón, el desgraciado pedí y trabaja como loco. Nos agarro el horno, achapo. Bienvenidos a Lima. Ese desgraciado.